¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz una vez más y estoy aquí de nuevo con el ZUG Z1 En esta ocasión les voy a explicar cómo reiniciar el modo recovery, recovery original que viene en este terminal Que es un recovery de CyanogenMod y desde él vamos a instalar la última actualización disponible Una actualización completa, vamos a hacer una actualización totalmente completa O sea, lo que quiero decir es que no vamos a hacer actualización OTA Ya que como todavía no la hemos recibido, vamos a actualizar la última versión de CyanogenOS con fecha 11 del 11 O sea, 11 de noviembre En el post escrito voy a dejar los enlaces para que descarguéis la ROM Signet O sea, el F1 Signet que es el que nos va a valer para instalar la ROM desde el recovery original del ZUG Z1 Sin perder garantía y sin nada por el estilo Bien, lo primero de todo vamos a ir al explorador de archivos y os voy a enseñar que en la raíz del dispositivo He incluido la última ROM que como os digo, clicando aquí en la i de información que os sale aquí arriba Vais a poder entrar al post escrito Android SIS o desde la descripción del vídeo También voy a dejar enlace para que entréis al post escrito en Android SIS Donde lo explico paso por paso y dejo todos los enlaces Pues bien, nos vamos a descargar esta ROM que es la CM12.1 La YOG4PAS3OH Que es la última ROM disponible oficial para este ZUG Z1 Una ROM que supuestamente soluciona los problemas de la conexión, de la conectividad Wi-Fi Bien, le voy a dar aquí para que veáis lo que pesa la ROM y que todo os vaya perfecto Vamos a información Vamos a información Y en propiedades vemos que la ROM pesa 729,11 MB Si el archivo que vosotros descargáis al observarlo, al ir a propiedades os pone que pesa menos No intentéis la actualización ya que os saldrá mal Tiene que pesar exactamente 729,11 MB Bien, una vez hecho esto Lo que tendremos que hacer será reiniciar en modo Recovery Para iniciar en modo Recovery vamos a apagar por completo el terminal Tengo más del 50% de batería, ya lo puedo hacer Vamos a apagar por completo el terminal Esperamos que se apague por completo y que vibre Y una vez se apague Vamos a mantener pulsadas las teclas de Volumen Más y Volumen Menos a la vez Las dos a la vez Y Power Una vez encienda Soltamos la tecla Power Y en teoría ahora debería entrar al Recovery de Cyanogen En teoría si lo he hecho bien Si no lo he hecho bien, probaré otra combinación de teclas Para entrar al citado Recovery Yo creo que ahora lo he hecho algo mal Me parece que es con Volumen Arriba Vamos a esperar que inicie Y lo vamos a apagar O forzamos el cierre Voy a apretar Volumen Más Y Power Vamos a presionar Para forzar el cierre Si lo tenemos presionado 7 segundos el Power Se cierra el sistema Y ahora se vuelve a iniciar Y como lo tenemos presionado Ahora soltamos Power Y al tener Volumen Más presionado Debería saltar el Recovery modificado Eso es lo que pienso Que debería saltar Vamos a esperar unos segundos Voy a forzar el cierre de nuevo Y lo voy a hacer de Como lo he hecho al principio Que algo habré hecho mal Los dos botones de volumen a la vez Que el botón Power Esperamos que fuerce el cierre Todo esto lo estoy investigando con vosotros Se inicia Aguantamos un poco el botón Power Y soltamos Y ya estamos en el Recovery Lo hemos hecho Era como he hecho al principio Presionamos ambos botones a la vez De Volumen Más y Volumen Menos Y botón Power Cuando se inicie el logo Lo seguimos presionando los tres botones Y a los dos segundos Tres segundos, cuatro segundos Como mucho Soltamos Power Y ya nos entrará En el menú del Recovery Como veis Ahora aquí tenemos varias opciones Lo ideal sería instalar la ROM De una manera limpia Que sería haciendo el Wipe Factory O sea Data Factory Reset Pero no lo creo necesario Ya que es una ROM implemental Es una ROM que es del mismo sistema operativo Que es 5.1.1 Y podemos hacerla directamente Flasheando sobre ella Lo único que yo haría sería Un Wipe Cache Partition Le damos Tener cuidado que nada más que tocamos En el Recovery Se ejecuta la acción Y después Lo que vamos a hacer es Clicar en Apply Update La primera opción pone Apply From ADB O Escoger Chose From Internal Storage Le damos a Escoger From Internal Storage Y nos vamos a La parte que pone 0 Para no equivocarnos Vamos a darle con Con la tecla de volumen Y vamos a confirmar Con El botón Home Y aquí la tenemos La primera La que pone Jog4PAS30H Clicamos en ella Y con botón Power También podemos confirmar Y ahora tan solo Tenemos que esperar A que la ROM Se acabe de instalar Aquí podéis ver La barrita de progreso Y ahora con toda tranquilidad Lo único que tenemos que hacer Es esperar Cruzar los dedos Como suelo decir Siempre que estamos Flasheando un terminal Y esperar a que todo Termine correctamente Ya os digo Que esta es la ROM Completa O sea Va a instalarse Toda la ROM Completa Pero como no hacemos Wipe Nada más que Wipe Dalvik Cache Va a respetar Nuestros datos Y nuestras aplicaciones Instaladas La configuración Wifi Y todo Yo lo que voy a hacer Es instalarla De esta manera Y cuando reinicie Voy a probar Y voy Ya hice Tengo guardado Un vídeo Analizando La velocidad Del wifi No la conexión Porque lo que fallaba Era la velocidad Del wifi Al separarte Del router Ya tengo un vídeo Hecho Con la ROM Anterior Con la 3AJ Creo recordar Que era Y ahora Cuando acabe De flashear La ROM Completa Volveré a probar La conectividad Wifi La velocidad Y volveré a hacer Un vídeo Para comparar Si se ha Si se ha mejorado La conectividad Wifi O por el contrario Sigue igual Y tendremos que esperar Otra nueva actualización Yo espero Que se haya Mejorado ¿Qué no me ha mejorado Con esta actualización? Lo que volveré a hacer Seguramente Ya mañana Será volver A flashear El terminal Pero Haciendo un Wipe Data Factory Reset O sea Borrando Todo Haciendo una instalación Limpia Incluso Claro Borrará toda La memoria interna Entonces Borraré toda La memoria interna Primero Después meteré La ROM Y haré un Wipe Data Factory Reset Haciendo esto Volveré a instalar La ROM Completa Y miraré Comprobaré Si ha mejorado O si se ha arreglado El problema de conectividad Wipe El problema de la velocidad Que no era de conectividad Más que Sino de velocidad Que El terminal Cuando te alejas Del router Va Muy lento O sea Muy lento Incluso llega a perder La conexión Wipe Lo dicho Ahora lo probaré Con esta Que supuestamente Ya debería solucionar Esos problemas Pero Como he hecho Una instalación Encima de la otra Puede ser Que no los solucione O que tenga algún problema De compatibilidad O lo que fuera Si fuera así Pues mañana La instalaré De manera totalmente limpia Como si fuera un terminal nuevo Y volveré a hacer la prueba Como veis Esto va a tardar un ratito Así que voy a hacer Un pequeño corte En el vídeo Más que nada Para que no Para que no se me pare La grabación Y Volvemos Cuando el progreso Este prácticamente Acabado Bien Apenas Cinco minutos Después De comenzar El flaseo De la última ROM Oficial Para el ZUG Z1 Cuando ha llegado La barrita A la mitad Del progreso Ha ido Como las balas Por eso No me ha dado Tiempo A comenzar El vídeo Para que veáis El término De la barra De progreso De la instalación Pero bueno Esto es lo que ha salido Nada más Instalar Ahora simplemente Representa que tenemos Que clicar En Rebot System Now Con tan solo Clicar en la pantalla Ya se va a reiniciar El terminal Y vamos A ver Como la actualización Vamos a ir Nada más Que a los ajustes Para comprobar Que la actualización Ha sido correcta Y hemos pasado De la 3 AJ A la 3 ON Creo recordar Que era Esta última Vamos a esperar Que inicie Y para que veáis Que todo Ha ido Normal Estamos en el logo De Cyanogen Puede ser Que este primer reinicio Sea un poquitín Más lento Ya que acabamos De instalar La nueva ROM Oficial Del Zug Z1 Y Lógicamente Los próximos reinicios Ya estará El sistema Completamente instalado Y será Mucho más rápido Como es el reinicio De este terminal Que es verdaderamente Rápido Ya os tengo que decir Que es un terminal Buenísimo Que la única pega Que le he podido encontrar Muchos comentan De fallos de sonido Al recibir La primera notificación O no sé Que he podido escuchar Y yo no he No me he percatado De ningún fallo De sonido Ni en juegos Ni en notificaciones Ni en tonos de llamadas Ni en ningún Ni en ninguna parte Ahora tiene que acabar De actualizar Las aplicaciones Android Como es lógico Como veis Va por la 21 De 174 Ya que no nos ha borrado Nada Y nos ha respetado Todas las aplicaciones Y datos Va bastante rápido Llegamos por la 105 de 174 Y bueno Vamos a esperar Un poquitín Y vamos a acabar El vídeo Ya os digo Con Viendo La información Del sistema Y el número De la versión De Android Que acabamos de instalar La versión De Decianogen O la última Que Como os digo Clicando aquí En la i de información Aquí arriba Aparece un letrito Y de información O en la descripción Del vídeo Vais a entrar A post escrito En Android 6 Donde Ajunto Todos los enlaces Necesarios Para descargar La última ROM oficial Del ZUG Z1 Así como Todos los pasos A tener en cuenta Y requisitos A tener en cuenta Para que todo salga Como es debido Lo dicho Esto es una actualización Oficial Y no va A quitar La garantía Del terminal No vamos a desbloquear El boldloader Ni nada Por el estilo Así que La garantía Del terminal Va a permanecer Intacta Es como si hubiéramos Hecho una actualización Vía OTA Lo que En vez de descargar Una actualización Implemental Que sería un archivo Con las novedades Un archivo Que pesaría poquito Suele empezar Entre los 20 y 100 megas Hemos descargado La ROM completa Que pesa 729 megas Así que Voy a hacer otro Pequeño corte Hasta que acabe De iniciarse el terminal Y vamos a ver Que es lo que ocurre Cuando inicia el terminal Si todo inicia perfectamente Y si se ha instalado La última versión La última firmware De este ZUG Z1 Firmware original Bien Pues aquí seguimos Con el ZUG Z1 Y esta actualización Oficial De manera manual Desde el propio Recovery De Cyanogen OS Y como veis Ya se ha reiniciado El terminal Todo parece que va normal No ha dado ningún FC ni nada Por el estilo Y ahora Vamos a comprobar Yéndonos a ajustes Y nos bajamos Hacia abajo del todo Información del teléfono Y donde pone Versión Cyanogen OS Podemos ver Que es la YOG4 PAS3OH La versión Que yo tengo Que he descargado Manualmente Y la he metido En la raíz De mi memoria Interna Como veis Es muy fácil La actualización Y para acabar Lo único que quiero comprobar Es si entrando al wifi Abos a los ajustes Aquí está perfectamente conectado Después haré la prueba De velocidad A ver si se ha mejorado O no se ha mejorado Y lo único que quiero ver Es si en los ajustes Avanzados de wifi Incluye alguna otra Que peculiaridad nueva Yo tengo activado Notificación de red disponible Y buscar redes siempre Wifi encendido Suspensión siempre Y como veis aquí Lo tengo Lo de solo Conexiones estables Deshabilitado Y solo utilizar La banda 2,4 GHz Que es como lo tenía Anteriormente A la actualización Lo he dicho Próximamente Haré un vídeo En el que comprobaremos La velocidad Del wifi En la versión anterior Que ya lo tengo grabado Ese vídeo Y preparado Y en el post Que voy a hacer Voy a hacer Otro vídeo Con esta versión Comprobando La velocidad De wifi Si realmente Ha mejorado O por el contrario Sigue como estaba Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!